Bueno, la fuente que salió con este reporte fue el Washington Post y ellos indican que tienen fuentes serias de información que indican que existe un plan para deportar específicamente a familias de Centroamérica que hayan recibido orden de deportación en el último año y aunque la administración directamente no ha dicho si existe el plan, la respuesta de ellos ha sido pues si hay personas que están acá ilegalmente y tienen orden de deportación pues si las vamos a deportar. Básicamente eso es la posición que ellos han sostenido y pues si no lo niegan, aparentemente si es por algo ha salido esa noticia y si nos preocupa que esto va a ser una realidad a partir de ese próximo mes. Bueno, conforme el reportaje son centroamericanos que hayan entrado al país durante el último año y hayan recibido ya una orden de deportación. Hay muchísimas personas en esta situación incluyendo personas que fueron detenidas y luego dejadas en libertad sin información, mucha gente que no saben que tienen que llegar a corte o saben que tienen que llegar a corte pero ha sido tanto el sacrificio para llegar acá que no han podido contratar a alguien que los represente. Por diversas razones han recibido una orden de deportación. Pero esta es la categoría de personas conforme el reportaje que van a ser afectadas. No, yo no diría eso. Porque si realmente el mecanismo va a ser visitas a los hogares para detener a las personas, la experiencia que tenemos que yo he visto desde todos los años que llevo en esto es que cuando inmigración llega a una casa, se lleva a cualquiera que no tenga papeles. A veces sucede que alguna persona que no tenía papeles y no tenía tampoco orden de deportación no se la han llevado, pero también he visto montones de casos donde se han llevado a las personas aunque no tuvieran orden de deportación porque le piden sus documentos y si no tienen los documentos se los llevan. Entonces podrían llevarse a cualquiera, podrían llevarse una persona, la categoría los del último año, que hayan recibido una orden de deportación en el último año. Sin embargo, yo pienso que el que encuentren que tiene una orden de 10 años también se lo van a llevar. O sea, hay mucha especulación y no podemos estar seguros pero tenemos que prepararnos para lo mucho y no para lo poco, para lo que sea posible. Entonces yo diría que cualquiera que vive en una casa donde haya personas que están en esta categoría corre peligro. Esto es bien importante Antenor porque ya estoy recibiendo llamadas de personas que realmente no tendrían que hacer ningún cambio en su vida, ¿verdad? A raíz de este anuncio. Sobre todo personas que están en proceso de deportación. Es un poco confuso para la comunidad. O sea, tener una orden de deportación, estar en proceso de deportación, no siempre es un tema claro para la persona. Entonces es bien importante y lo machaco cada vez que puedo de que cualquier persona que esté indocumentada necesita hacer una consulta legal, individual, particular a su situación, para que sepa dónde está parado, ¿verdad? Pero sí, si una persona tiene una futura fecha para llegar a la corte, ha estado llegando a su corte, esto no tiene que preocuparle. O sea, no hay base a raíz de este anuncio de que esa persona esté en ningún peligro. Igual una persona que tenga un permiso de TPS, de DACA, cualquier tipo de permiso, que tenga una solicitud pendiente de asilo política, estas personas no son, según la definición que salió en el reportaje, no son objeto de este esfuerzo. Bueno, eso es un tema bastante detallado. Yo más bien vamos a ofrecer otro video con esta información para el que le preocupe esa situación, que lo vea y que más bien lo vea y lo estudie. Porque el comportamiento de uno cuando llega a inmigración e intervenir con uno puede significar la deportación o no deportación. Entonces, esas personas que sí sientan que están vulnerables en esta situación, los invito a que vean el siguiente video donde vamos a detallar cómo es que tienen que lidiar con esa situación. Gracias. 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 Gracias.